de la enfermedad renal crónica, cuáles son sus implicaciones, cuál es el diagnóstico y el estado en el país de esta epidemia y también desde la perspectiva médica, un poco cuáles son las estrategias, cuáles son las medidas que se pueden hacer para ir erradicando esta enfermedad, pero también viéndolo desde un enfoque de carácter preventivo. La semana pasada estuvieron con nosotros representantes de la Asociación de Pacientes Renales. Hoy tendremos la lectura desde los doctores y es un gusto para mí recibir a la doctora Verónica Colorado, jefa de nefrología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y saludamos cordialmente también al doctor Carlos Orantes, especialista en nefrología de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Gracias a usted por tomar la invitación. Doctor Orantes, qué gusto, bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, ahora para tener un contexto sobre esta situación, sobre esta enfermedad, lo hemos hablado en algunos momentos de este programa, pero si le ponemos un poco solo números para efectos de lo que significa para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social el trato de la enfermedad renal crónica y en el, porque claro, tienen unidades especializadas y el tratamiento que esto significa para el caso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, doctora, ¿cuáles son las estadísticas que se tiene de casos, del nivel de atención que se tiene sobre esto y cuántos casos se van haciendo nuevos o cuántos casos nuevos tienen ustedes anualmente? No sé si el registro lo tienen mensualmente o anualmente. Nosotros mensualmente recibimos entre 35 y 40 pacientes para sustitución renal cada mes, ¿verdad? Al momento tenemos 2,380 pacientes ya sustituidos en las terapias ya sea hemodiálisis o terapia de diálisis peritoneal. De estos, el 52% está en la modalidad peritoneal, ya sea diálisis peritoneal continuo ambulatorio o diálisis peritoneal automatizada, ¿verdad? Y el 48% están en hemodiálisis a nivel nacional. Al estar, solo para efectos que lo conozca nuestra audiencia, ¿qué implica la hemodiálisis y la diálisis peritoneal? Entiendo que una es que se puede utilizar un equipo específico para las personas que trabajan y eso para facilitar un poco su ritmo de vida, entiendo, y lo que significa la hemodiálisis, porque las personas de la Asociación de Pacientes Renales nos describían un poco qué será una de las problemáticas, es cómo garantizar de manera sostenida las hemodiálisis debido a la demanda que también se tiene y el equipo que dispone el Seguro Social. Sí, por normativa en la institución y por indicaciones también a nivel mundial donde se refleja la OPS, nos da la indicación de que la diálisis peritoneal es la que más hace que el paciente se reincorpore a su vida normal. En esta se coloca el catéter blando a nivel peritoneal y se hacen los recambios, ya sea cuatro veces al día o se conectan a una máquina una vez al día, la máquina hace los recambios, generalmente es en la noche y en la mañana el pacientito se desconecta y hace sus labores diarias. La gran ventaja de esta diálisis es que es todos los días, entonces el paciente diariamente está sacando los tóxicos, pero ¿qué pasa? No todos los pacientes son candidatos a esto, porque todos los peritoneos de toditos son diferentes, entonces va a depender del tipo de peritoneo que el paciente tenga. Si el paciente ya perdió su cavidad peritoneal funcional, ya no nos saca líquido, ya no nos saca tóxico, por ejemplo, entonces el paciente pasa a una hemodiálisis. En esta la terapia es diferente, se saca la sangre del paciente por decirle sucia, pasa por un filtro en la máquina y regresa ya limpia, para decir, para que la gente nos entienda. Claro, esos son como los procedimientos que se tienen. Son los procedimientos, pero esa se hace de dos a tres veces por semana, también depende de la necesidad del paciente, de si tiene volumen residual, si orina o si no orina, entonces así uno va programando a los pacientes. Hay un asunto que usted ha mencionado, y suelo ampliarlo un poco más, luego voy con el doctor Orantes, pero es no todos son candidatos para los distintos tipos de tratamientos, ¿entendería? Y qué marca o qué define, sé que cada caso tiene sus características, pero en términos generales, doctora, qué marca a cada caso para ser paciente que va a recibir diálisis peritoneal, hemodiálisis y ese tipo de tratamiento, si su organismo o sus condiciones físicas y de salud le permiten hacerlo. Sí, es el tipo, básicamente el tipo de peritoneo, pero tiene también mucho que ver la habilidad que tenga el paciente para aprender a hacerse su terapia o si tiene el apoyo de algún familiar para que le haga la terapia en casa. Ok, ahora en función de esta descripción que usted nos hace de los datos en el caso del Seguro Social y también el tratamiento que se dispone, y vamos a hablar más adelante cuáles son los retos y cómo pasan las estrategias para ir mejorando la atención en función de los casos, porque esto es una epidemia a nivel nacional e internacional, pero Carlos, hace un tiempo que estuviste con nosotros, tú te has dedicado a la investigación de esto, a investigar la enfermedad renal crónica, sus expresiones a nivel territorial, y partamos un poco de lo que puede resultar básico, pero creo que es clave, cómo llegamos hasta esto, cómo llegamos hasta esto, que la enfermedad renal crónica se constituyera una de las principales enfermedades en el país y que generara una cantidad de decesos, pero también de personas que son víctimas de esta enfermedad, que ya no sólo hablamos de una población longeva o de una población, digamos, lo adulta, sino que también vemos jóvenes, adolescentes, o hasta en algunos casos niños, con este tipo de enfermedad. Bueno, en primer lugar, como decía la doctora Colorado, nosotros tenemos un problema que así como se expresa a nivel internacional, en nuestro país se expresa de la misma manera, es decir, la enfermedad renal crónica en nuestro país tiene las causas descritas internacionalmente, pero a su vez, sinérgicamente, desde la década de los 70, hemos tenido un incremento inusitado de causas no vinculadas a las que se describen internacionalmente, de tal manera que podríamos decir que de acuerdo a las causas descritas en nuestro país, estamos ante la presencia de una doble epidemia, debida en primer lugar a la diabetes mellitus, a la hipertensión arterial, al sobrepeso y obesidad, que repercute como consecuencia y, digámoslo así, estrago de estas enfermedades en el riñón. Pero la enfermedad renal crónica también se expresa en las comunidades agrícolas vinculadas con la pobreza, con todas sus repercusiones, la contaminación ambiental y las condiciones laborales sin salures que se desarrollan en estas comunidades. Pero la enfermedad renal crónica también hay que verla en el curso de la vida, es decir, que es un problema que se expresa desde la etapa preconcepcional, desde el momento del desarrollo del nuevo ser en el vientre materno. En la mujer embarazada hay una expresión de enfermedad renal crónica vinculada con las causas que la producen como la preeclampsia y eclampsia. Inclusive tenemos en ese sentido una elevada mortalidad de mujeres embarazadas que tienen preeclampsia y eclampsia y que repercute en el requerimiento de diálisis que muchas veces es aguda pero muchas veces queda con secuelas. En el recién nacido y en el menor de 5 años existen otras causas de enfermedad renal crónica debidas a malformaciones congénitas, es decir, al inadecuado desarrollo del aparato urogenital que tiene consecuencias relacionadas con el curso del embarazo y asimismo a nivel de la infancia y la adolescencia se expresan otro tipo de enfermedades que el Hospital Nacional Benjamín Blum tiene también dentro de sus características. En la etapa adulta que es donde generalmente nos pronunciamos muchas veces no debemos de desconocer que existe la enfermedad renal crónica en todo el curso de la vida pero sobre esa doble epidemia es importante mencionar que nuestro país ha logrado caracterizar desde el punto de vista de su magnitud y su distribución cuál es el fenómeno que estamos padeciendo y tenemos muy claro cuál es el el mecanismo que está asociado a este incremento de casos que tenemos en la República Nacional que atiende el 80% de la población salvadoreña Ahora hay un asunto acá Carlos también por tu trabajo por tu investigación sobre esto y para efectos que pueda quedar claro para nuestra audiencia por el impacto que tiene esta enfermedad me refiero es su tasa de mortalidad es decir cuando se investiga en función de los casos que registra la red pública o que también dispone los datos del Instituto Salvadoreño y el Seguro Social cuando hablamos de la tasa de mortalidad a qué nos estamos refiriendo es decir cómo se materializa este indicador en función de la problemática y de las consecuencias de esta problemática a nivel de salud pública Bueno como yo decía a nivel internacional se registran aproximadamente 2.4 millones de muertes anuales en el mundo en nuestro país la mortalidad es tan grave que tenemos cuatro veces la tasa de mortalidad con respecto a todos los países de las Américas y 17 veces con respecto a Canadá y Cuba esta elevada mortalidad también es grave en el sentido de que afecta a la población económicamente activa es decir que tenemos las tasas más elevadas en mortalidad prematura nuestra población económicamente activa fundamentalmente hombres tienen una mortalidad que está vinculada con un indicador importante que la Organización Mundial de la Salud plantea que son los años de vida potencialmente perdidos nuestro país tiene en ese sentido a nivel internacional las tasas más elevadas que se refiere con tasas elevadas que tenemos municipios y departamentos con 70 fallecidos por cada 100 mil habitantes cuando por ejemplo a nivel internacional se describen 10 fallecidos por cada 100 mil habitantes con respecto a este fenómeno a veces nos centramos en los pacientes que están en diálisis o con requerimientos de trasplante por cada paciente con requerimientos de diálisis hay de 100 a 200 que se encuentran en las etapas precedentes y muchos de estos pacientes no conocen que tienen la enfermedad y porque la forma de expresarse muchas veces se debe a las enfermedades que la producen son diabéticos que no se chequean los riñones hipertensos que no se chequean los riñones pacientes que sin conocer su función renal se automedican y en el caso de los pacientes que recibimos de las comunidades agrícolas son pacientes que no son diabéticos no son hipertensos pero que están en contacto nocivo con las condiciones laborales que se desarrollan en la agricultura sobre todo en los monocultivos que datan desde el algodón y ahora recientemente con la caña de azúcar tengo que hacer la pausa pero al regresar hay dos elementos que me gustaría discutir con ustedes con la doctora un poco que implica para el seguro social el tratamiento integral sobre esto es decir no solo hablamos de especialistas en nefrología también especialistas en otras áreas para el tratamiento de las personas con insuficiencia renal o como mencionaba el doctor Orantes que están en las etapas iniciales de esto y el tema de cómo prevenir o detectarlo y qué significa también en este caso doctor Orantes para la investigación en salud pública qué componentes hay que observar más allá de los médicos los sociales los económicos los de comportamiento de los grupos sociales sobre esto me interesa que discutamos estos temas tras la pausa volvemos en instantes en esta segunda parte de república estamos platicando con los doctores Verónica Colorado jefa de nefrología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y Carlos Orantes especialista en nefrología de la dirección de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud sobre la enfermedad renal crónica un poco su diagnóstico pero también qué elementos son claves para su prevención y su investigación en el caso del seguro social doctora Colorado es que requiere una inversión sostenida en el tiempo ante la cantidad de casos que ustedes reciben mensualmente y estamos hablando de las etapas quizás más críticas las personas ya con que requieren diálisis hemodiálisis o en el caso ya último un trasplante renal doctor Orantes mencionaba en el segmento anterior hay que ver también otras etapas de todas estas fases que derivan de la enfermedad renal crónica en ese caso el seguro social qué dispositivos o qué tipo de inversión requiere para ampliar esa atención no sólo a las etapas más graves sino a las etapas iniciales para prevenir y no llegar a las situaciones críticas que se conocen pues de hecho ya el seguro social está trabajando en eso ha implementado que cada toma de creatinina de los pacientes incluso en las unidades periféricas de una vez en el examen se le reporta a uno la tasa de filtrado glomerular entonces eso ya nos da una alerta a nivel periférico de cómo está la función renal no sólo viéndole la creatinina sino que de una vez con el calculado de tasa de filtración glomerular entonces esto pone ya una alerta en el médico en el nivel periférico ¿verdad? y dependiendo de la tasa de filtrado glomerular si el paciente es diabético o si el paciente es hipertenso pues uno se enfoca en prevenir que vaya rápidamente progresiva esta enfermedad el objetivo es enlentecer la progresión claro si nos sale una tasa de filtrado glomerular demasiado baja pues se refiere definitivamente de un solo al nefrólogo ¿verdad? o a un centro hospitalario en caso que así lo requiera uno de los asuntos que me llama la atención es en el caso de cómo se puede ampliar la cobertura en el tratamiento mi impresión es ustedes me dirán por su experiencia en el seguro social por la información que disponen y por los casos de donde se originan es que de momento es una atención o un servicio médico que se está ofreciendo más a nivel de las urbes de las ciudades pero ¿qué pasa por ejemplo en otros departamentos o en otras zonas que las condiciones o el nivel de tecnología o el tratamiento no se puede brindar y de gente que tiene que venir de otra zona del occidente o del oriente a San Salvador para ese tipo de tratamiento en el caso del seguro social ¿cómo se ve estas circunstancias del servicio a nivel del área metropolitana de San Salvador respecto a otros departamentos o zonas rurales? si tenemos mayor incidencia en el área metropolitana sin embargo nosotros tenemos unidades de diálisis periféricas ¿verdad? tenemos en Santa Ana tenemos hemodiálisis y diálisis peritoneal en Sonsonate tenemos diálisis peritoneal y en San Miguel tenemos hemodiálisis y diálisis peritoneal recientemente a principios de año ya mandamos nefrólogo a Usulután donde está iniciando el programa de diálisis peritoneal también y han identificado esto un poco en esa franja en esas zonas donde hay mayor incidencia porque la incidencia es un poco mayor ahora en función de esto doctor Orantes es porque es necesario tener en cuenta esta brecha que se da a nivel de urbe y de ciudad del tratamiento y el acceso la facilidad de transportarse respecto al trabajo que ustedes hacen a nivel rural donde enfrentan una serie de elementos de llegar a la comunidad de entender un poco la precariedad en la que se encuentran porque es necesario la amplitud de la cobertura de este servicio por el sistema público bueno en primer lugar hay que tomar en cuenta que la salud es un producto social y uno de los elementos para poder contrarrestar este fenómeno es precisamente el rol que tiene el sector salud con los servicios ese es un punto que creo que es importante destacar que ampliaré pero quisiera también verlo desde el punto de vista intersectorial y desde el punto de vista no solo de la responsabilidad del Estado sino también la responsabilidad social empresarial y el empoderamiento de la ciudadanía para conocer este fenómeno en todas sus aristas los servicios de salud sin lugar a dudas deben estar fortalecidos para dar una respuesta a este fenómeno que se está desarrollando la capacidad instalada en nuestro país con respecto a enfrentar esta epidemia o esta doble epidemia está siendo superada por dos elementos que son importantes en este fenómeno que denominamos enfermedad renal crónica primero se trata de una epidemia emergente por la elevada mortalidad por el rezago de la tensión es decir hay una serie de barreras tanto geográficas económicas como tecnológicas que limitan la adecuada atención integral que requieren este tipo de pacientes en etapa de requerimiento de los servicios de salud y el otro elemento que tiene que ver con el hecho de que sea emergente es que no es asequible para todos los países el atender una enfermedad tan elevada en términos de costos es decir desde el punto de vista de la infraestructura que se requiere Estados Unidos por ejemplo requiere para la atención de un paciente por año en terapias dialíticas entre 35 mil dólares y 100 mil dólares eso es lo que cuesta un paciente con todos los elementos vinculados con la terapia de reemplazo renal que requieren los pacientes en la etapa final eso implica mucho porque genera una disparidad en los países que no tienen los presupuestos necesarios para poder atender a estos pacientes otro elemento importante de esta epidemia y por eso el día mundial de riñón el segundo jueves de cada marzo es que se constituye una enfermedad catastrófica porque el incremento anual es más del 9% y el presupuesto que hay que asumir debe de ser en el orden progresivo e incremental del 14% entonces cuando se tiene un presupuesto de país que no cambia año con año y tenemos una epidemia galopante entonces eso puede explicar la inequidad la disparidad de esta atención que no se recibe desde los servicios de salud pero quería hacer un enfoque importante con respecto a la génesis a las causas de las causas de este fenómeno en el cual llegamos tarde como médicos en el sentido de que estamos atendiendo el efecto de una serie de elementos que se van desarrollando por un lado por estas enfermedades como la diabetes la hipertensión arterial sobrepeso y obesidad que tiene causas vinculadas con la determinación social es decir la ausencia de actividad física el consumo incrementado de bebidas azucaradas o elevadas en grasas la inadecuada educación sanitaria que nuestros niños jóvenes adultos y padres de familia debemos de concebir para evitar estas enfermedades el incremento del consumo de sal etcétera y la publicidad muchas veces irresponsable que determina este tipo de estilos de vida que muchas veces se las trasladamos a la persona entonces se requieren políticas públicas para enfrentar este fenómeno vinculado con la epidemia tradicional que se describe en todos los países y que nuestro país no está ajeno a ellos pero con respecto a la otra epidemia las políticas públicas todavía son más importantes porque ante un paciente sin diabetes sin hipertensión en un escenario agrícola con condiciones laborales insalubres desde el bajo salario desde la inadecuada sombra inadecuada protección inadecuada hidratación segura y descanso que requiere este tipo de pacientes entonces las políticas públicas son más importantes porque no son medicamentos los que requieren estos pacientes principalmente sino aquellas condiciones que reivindiquen los derechos humanos laborales y sociales que tienen estas poblaciones que llegan a nuestros ministerios a ser atendidos cuando tenemos un escaso presupuesto para atenderlos entonces el fenómeno tiene que verse en todas las aristas y tiene que verse como país porque si se ve desde el punto de vista de los servicios de salud en un país donde aproximadamente tenemos un nefrólogo por cada 188 mil habitantes cuando la OMS plantea que debe ser uno por cada 50 mil habitantes y ya no se diga enfermeras nutricionistas trabajadores sociales enfermeras entonces estamos impotentes a este fenómeno que se está describiendo hay un aspecto que se describe acá y aparece doctora es el tratamiento de la enfermedad renal crónica no solo requiere especialistas en nefrología entiendo que es decir se va haciendo una conexión multidisciplinaria desde campos de la medicina evidentemente pero también entiendo de los campos psicológicos o psicosociales para entender esto no solo por el tratamiento con las personas que ya están en una etapa bastante complicada o grave de la enfermedad más bien a los que inician o con quienes se puede prevenir y como por ejemplo esa integralidad de análisis se transmite en la atención en las políticas o en las medidas que toman en este caso el seguro social ante la complejidad del problema si nosotros gracias a dios tenemos el apoyo de nutricionistas por ejemplo tenemos tres nutricionistas renales en el hospital médico quirúrgico y ellas se encargan año con año de darle este traspasar sus conocimientos digámosle así y se entrenan a las nutricionistas de todos los seguros periféricos verdad una vez al mes se tienen estas reuniones son jornadas educativas verdad para que las nutricionistas en los primeros niveles de atención ya sepan cómo atender al paciente que todavía no ha llegado a terapia de sustitución renal tenemos además psicóloga que nos vea a los pacientes es más difícil ya cuando el paciente entra en una terapia de sustitución tanto para el paciente como para la familia entonces tenemos grupos de apoyo con la psicóloga y con la trabajadora social para ambos para el grupo de pacientes y para el grupo de cuidadores verdad muy bien tengo que hacer una pausa pero al regresar en este último segmento hablemos desde su perspectiva por dónde pasan las políticas públicas en materia de tratamiento de la enfermedad renal crónica no sólo por los servicios médicos sino qué políticas en el campo de la salud pública y otros ámbitos son necesarios hacer para disminuir y contrarrestar esta enfermedad regresamos en instantes último bloque de esta segunda parte de república lunes 18 de marzo hablamos de la enfermedad renal crónica sus tratamientos pero sobre todo quiero enfatizar en este último segmento sobre por dónde pasan el tipo de políticas públicas o intervenciones gubernamentales para la prevención y el tratamiento de esos implica sólo asuntos de salud o implica elementos ya de carácter social económico agrícola pues eso estamos hablando con nuestros invitados la doctora Verónica Colorado jefa de nefrología del seguro social y el doctor Carlos Orantes especialista en nefrología del ministerio de salud doctora Colorado desde el caso del seguro social por los casos que ustedes ven por las características de los pacientes por dónde desde la lectura del seguro social y su experiencia por dónde pasan las políticas públicas en materia de salud y de tratamiento de la enfermedad renal crónica es decir además de los servicios médicos pero qué requiere hacer las instituciones de gobierno para contrarrestar y sobre todo prevenir una enfermedad que es una epidemia pero sobre todo que es un problema bastante grande que asume las instituciones del estado bien la mayor parte de la población nuestra que ya está en sustitución renal el 82% son diabéticos verdad y el 76% son pacientes hipertensos yo creo que no sólo es de las instituciones gubernamentales el problema sino que es individual y personal yo creo que la población debe estar consciente en estos casos específicamente que no tenemos que llegar a ser diabéticos no tenemos que llegar a ser hipertensos debemos de controlar nuestro peso hacer ejercicio mantener una dieta balanceada para no enfermarnos como decía el doctor Orantes primero de una epidemia y después de otra epidemia entonces sí nosotros como institución tenemos que empezar a actuar desde antes de que el paciente esté enfermo no me voy a esperar a que el paciente llegue a consultar ni siquiera al primer nivel de atención tenemos que hacer un llamado a la conciencia individual a la población y posteriormente probablemente en niveles primarios clínicas empresariales empezar a impulsar el estilo de vida cambiar a un estilo de vida sano para no llegar ni siquiera a enfermarnos y por ejemplo como quedaría entiendo el factor personal que requiere como un conocimiento y tener un carácter preventivo y estar a la expectativa de nuestro cuadro clínico de nuestro cuadro de salud doctora pero por ejemplo que pasa de las clínicas del seguro social que están en empresas por ejemplo si pueden desarrollar ciertos tipos de talleres de formación o de capacitación o de concientizar a las personas sobre estas enfermedades es decir que pasa más allá del ámbito solamente del seguro social pero que requiere otra serie de protagonistas en esta problemática empresas por ejemplo hablamos asociaciones organizaciones que pueden promover y en alguna medida dinamizar y hacer entender a las personas que esta problemática es fuerte pero que también otros agentes además del estado tienen un compromiso o una responsabilidad en eso si nuestra responsabilidad es educar a los que van a ir a educar verdad nuestra responsabilidad es como le mencionaba ahorita estamos educando nutricionistas a nivel nacional para que estas vayan a transmitir a nivel local estilo de vida saludable verdad dar recomendaciones empezamos primero preparando al equipo que va a ir a preparar a los equipos ahora si leemos un poco doctor Orantes esta lectura macro de políticas de medidas es decir que requiere la intervención del gobierno de manera sostenida en los próximos años para que esto todavía no alcance mayor gravedad de la que ya tiene que hemos hablado de una situación bastante complicada como una epidemia por donde pasan las políticas públicas y es solo un tema del ministerio de salud o estamos hablando de otros ministerios o de otros sectores del gobierno e instituciones también del estado que pueden de manera sostenida hacer políticas de prevención y de tratamiento efectivo de esta enfermedad si yo iniciaba en esta presentación con un concepto importante existe una determinación social que hay que entender es decir hay determinantes sociales determinantes ambientales y determinantes ocupacionales que tenemos que analizar en su justa medida es decir como tú bien lo dices se necesitan políticas públicas y esa es una responsabilidad del estado se necesita también una responsabilidad social empresarial y también una voluntad ciudadana que tiene que ver con el empoderamiento y que pasa por dos enfoques que no hay que perder está el enfoque clínico individual y familiar pero está el tema poblacional un ejemplo importante es el tema de la quema de pólvora de los niños quemados por pólvora nosotros podemos por ejemplo ajusticiar al padre de familia al niño que usa la pólvora pero solo una ley o una regulación adecuada logró disminuir este tipo de fenómeno así pasó también con la ley de tabaco cuando se analizó en función de cuáles son las responsabilidades o hasta cuáles donde llegan los límites individuales de tal manera de que tenemos que pensar en ese equilibrio que deben de jugar todas las áreas del estado pero también hay que pensar en la cadena de valor que tiene el modelo productivo vigente no podemos soslayar la salud ambiental y la salud humana en virtud de una producción agrícola con estragos importantes en la economía del país porque después se repercute cuando estamos afectando a miles de familias que tienen a su sostén familiar y que están en una edad económicamente productiva llama la atención este fenómeno que tiene aristas bastante amplias que no aparecieron de manera explícita en las campañas electorales es muy importante que se asuma responsablemente porque no podemos seguir siendo campeones a nivel internacional de tasas de mortalidad demasiado elevadas y no podemos tampoco concentrar toda la responsabilidad en los servicios de salud de financiados y en los heroicos trabajadores de la salud que tienen que luchar con una razonada aplicación financiera con un fenómeno que trasciende los muros del sector salud y convoca a los diferentes sectores para poder atender este fenómeno desde el enfoque de las determinantes sociales ambientales y ocupacionales que están explicando este fenómeno lo planteo de esta forma Carlos son determinantes sociales ocupacionales y ambientales para entender el fenómeno que compromisos deben asumir por ejemplo los sectores empresariales en esto que compromisos deben asumir y lo voy a poner también de esta manera que han estado haciendo para perjudicar o afectar a las personas que derivan esta enfermedad que por donde pasa como la responsabilidad empresarial en esto yo creo que es una responsabilidad compartida de parte del estado tener una conciencia de lo que está sucediendo y saberlo divulgar adecuadamente para formar dentro de todos acciones conjuntas el tema de la responsabilidad empresarial pienso de que debe de pasar por la cadena de valor nuestro país agroexportador debe de entender que a nivel de los mercados internacionales tenemos que trascender de una de una forma digamos tradicional de agricultura hacia buenas prácticas agrícolas que determinen un mejor resultado en todas las aristas hoy en día la cadena productiva está siendo vinculada con cada uno de los elementos que se desarrollan entonces se necesita esa conciencia pero una participación conjunta y desde el punto de vista de nuestra gente es importante que haya una percepción de los riesgos ocupacionales ambientales tanto así que tenemos que entender que los fenómenos que suceden no solamente en el campo de la exposición tóxica por decenas de sustancias químicas que todavía se comercializan en el país y que tienen un efecto deleterio para la salud no solo renal sino global está vinculado también con la hidratación segura es decir en este país el agua es víctima de la contaminación pero también puede ser victimaria de la salud renal de tal manera de que pasa por leyes que todavía están pendientes en la asamblea legislativa y que muchas veces se limitan a una prohibición y no a un concepto vinculado con los derechos y los deberes de cada uno de los actores que están participando en este fenómeno como en todos los problemas de salud pública que hay en el país hay que verlo no solamente desde el punto de vista del sector salud ni solamente desde el punto de vista empresarial sino en una armonía de actores para poder contribuir a resolver estos problemas de nuestro país perfecto cerraría doctora con lo siguiente es un tema cuando nos acompañaron la semana anterior los miembros de la asociación de pacientes renales y remarcaban mucho esto también es los ciudadanos deben estar claros y todos debemos de estar claros de nuestra salud y las condiciones en las que nos encontramos por donde pasa el chequeo básico para que las personas puedan identificar si pueden tener están en una etapa inicial de enfermedad renal crónica o algunas que son adyacentes o son anexos a esto es decir que se debe de hacer que etapas y creo que es importante insistir en ello porque eso nos permite a nosotros tener claridad tratamiento y cuido de nuestra condición médica pero también evitar la exposición a una gradualidad mayor de una enfermedad bastante bastante grande básicamente con un examen general de orina nosotros la llamamos la biopsia del pobre nosotros podemos ver ahí si el paciente está botando azúcar podemos identificar una diabetes si está botando proteínas podemos identificar una hipertensión entonces es un examen de lo más barato de lo más fácil de lo más accesible sería la recomendación lo básico por lo menos un examen general de orina ya si el paciente tiene un poquito más de recursos o tiene la facilidad de ir a un centro donde le puedan realizar una creatinina una toma de presión arterial pero con el examen general de orina nos da una gran cantidad de información y esto se puede digamos partiendo de la idea que no lo requiere o no lo va a hacer por el sector privado por diversas situaciones pero en el seguro social llega una persona y puede solicitar este tipo de tratamiento o este tipo de exámenes por el mecanismo de atención del seguro social no puede llegar y solo pedir mire hay un examen el examen por normativa tiene que ser indicado por un médico no necesariamente un especialista pero debe de ir a acercarse a la unidad a pasar consulta perfecto quiero darle las gracias por haberme acompañado doctora ha sido un gusto gracias por haber estado con nosotros doctor Orantes ha sido un gusto y la invitación está hecha para que sigamos discutiendo este tema en otras oportunidades será hasta mañana 630 República buen día